¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Yo me considero un buen soldado de Jesucristo. Aleluya, hay un buen soldado. Aleluya, Guillermo de Berlice se distingue. Aleluya, por distintas características. Un buen soldado de Jesucristo se distingue. Alma mía, ala va a Dios. Y vemos en esta palabra, Aleluya, que Pablo, Aleluya, está motivando a Timoteo. Aleluya, y el momento dado que Pablo, gracias hermanita, está motivando, Aleluya, a Timoteo diciendo en el chico hacia delante, Aleluya, está motivando, vemos que Pablo, cuando le está haciendo esta carta a Timoteo, vemos que Pablo estaba preso, estaba en prisión, pero aún preso, pero aún en prisión, seguía motivando a Timoteo. Que lindo, Aleluya, que aquí hay gente, Aleluya, adultos, que Aleluya, ¿dónde están los adultos que motivan a los Timoteo? Aún cuando está pasando por la crisis, aún cuando está pasando por el desierto, aún Pablo en la cáncer motivaba a Timoteo, diciéndole sigue, sigue peleando, sigue, sigue, voy a rir. Yo creo en ti, tú hay un tristeño en ti, hay un chaval en ti, hay un mío que va a contestar, lo que motiva a la juventud. Aleluya, Pablo, en la cáncer, Aleluya, motivaba, no importa cuál es tu cáncer, motiva a los jóvenes que están en gran dauna, no importa cuál es tu... Alma mía, alma mía, Dios, Pablo, en la cáncer, Aleluya, le escribí a Timoteo, diciéndole, Timoteo, porque uno no cree en ti, yo creo en ti, Timoteo, Aleluya, no te rindas, Timoteo, Aleluya, sigue peleando. Dios mío, Aleluya, Pablo en la cáncer, en prisión, y le escribí a Timoteo, diciéndole, Timoteo, pues tú sufres penalidades con un buen soltado, y no te enredes los negocios de la vida. Hoy en día tenemos muchos jóvenes de altos, Aleluya, hoy en día, Aleluya, tenemos muchos jóvenes, Aleluya, que se están contaminando, Aleluya. Hoy en día, Aleluya, no sabemos quién es soldado, Aleluya. Hoy en día no sabemos quién es quién, Aleluya. Hoy en día no sabemos, Aleluya. ¿Por qué? Porque viven a cura gente de apariencia. ¿Por qué? Porque vices, Aleluya, sale una cosa, cuando en realidad se oculta. A la banda de una iglesia, se goza de iglesia, pero cuando sale, Aleluya, más fuera, Aleluya, se contamina con el pecado, se contamina con el mundo, Aleluya. Dile, no te contamina, mantente puro. Y vemos que es Aleluya, poderoso tú eres, y lo más Pablo le está diciendo a Timoteo, Aleluya, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hay muchas características de un soldado, Aleluya. Si lo vemos a ver, Aleluya, en el army, Aleluya, el soldado se entrenan, Aleluya, lo entrenan, Aleluya, le dicen, tiene que comer esto, que no se debe comer, o que sí se debe comer. El soldado lo tiran para caraídas, el soldado lo llevan, Aleluya, para selva, el soldado, Aleluya, se entrega para poder caminar en todo tipo de terrenos lados. El soldado está preparado, está preparado para caminar en todo tipo de terrenos lados. Así como Pablo decía, sé, Aleluya, vivir en abundancia, sé tenerlo todo, pero también sé no tenerlo nada. Por todo, por todo, he sido cegado, porque Jehová es el que me ha cegado. Ay, Dios mío, Jehová, en esa prueba te estoy cegando, para que pueda caminar por todo, cuando son así todo tipo de terrenos. Yo soy un Aleluya, Jehová, sé vivir, Aleluya, abundante, que empieces, lo tenerlo todo, como quiera, Jehová, Dios, Jehová, y todo, sea el nombre de Jehová, bendito, Aleluya, ¿por qué? Porque sé vivir en todo tiempo, en todo momento, sé vivir, Aleluya, Aleluya, nada más, Jehová, un soldado de Jesucristo, se emplena, y no para de entrenarse. Aleluya, un soldado de Jesucristo, ¿cómo se emplena? Se emplena en la Biblia, se emplena llorando, se emplena en la vigilia de la noche, se emplena, Aleluya, y no para de entrenarse, se emplena todos los días, a través de la palabra, a través de la obediencia, nadie se sujeta a su superior, nada más, Aleluya, es obediente con sus padres, nada más, Aleluya, Dios da, Aleluya, preparando sus soldados, Aleluya, porque ya los padres se están yendo, pero se está levantando una juventud de Timoteo, porque no le tienen miedo a nada, Aleluya, yo no sé, alma mía, nada más y lo más, Aleluya, un soldado de Jesucristo, Aleluya, mi alma te bendice, Espíritu Santo de Dios, me gusta la palabra del Señor, Aleluya, mi alma te bendice, y el segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 8, Pablo le está diciendo, le dice, por lo cuanto, Aleluya, te voy a dar un consejo, por lo cuanto te aconsejo, que avives el don de fuego, que hay en ti, Aleluya, por cuanto te aconsejo, Aleluya, Timoteo, que avives el don de fuego, que hay en ti, Aleluya, hay que, ay Dios mío, Dios más Jesucristo, hay gente que el fuego se lo apagó, hay gente que ya no quiere fuego, hay gente que lo que quiere son huevos, pero hoy el Espíritu Santo, va a sobrer sobre tu vida, y ese fuego, parte el santo, ¿verdad? Por tanto, te aconsejo, que avives el don de fuego, que hay en ti, oye, hay que vivir ese don, todos los días, hay que vivir el fuego, hay que salir en el fuego, hay que salir en el fuego, hay que salir en el fuego, para que ese fuego, se mantenga encendido, Aleluya, ¿quién apagará ese fuego? Si no hubiera sido por el fuego, el don de tu estajilla, si no hubiera sido por el fuego, el don de tu estajilla, pregúntale a Jeremia, que un momento dado, quiso me echar los guantes, digo, Señor, yo no voy a hablar más en tu nombre, Señor, yo no voy a predicar más en tu nombre, al instante, Aleluya dice, que hay un instante, hay un fuego, un fuego que al día, un fuego, un fuego que al día, le decían los Jeremia, 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 no te vas, Jeremia, yo voy a estar contigo, ay Jeremia, mira joven, no te vas, que Dios está contigo, como poderoso gigante, solo te voy a dar un consejo, arriba el fuego, en esta noche, vamos a abrir el fuego, ese fuego, que Dios depositó, ese fuego, Aleluya, que Dios depositó, afíjalo, y mira lo que decís, Aleluya, poderoso tuve, le puedes alabarlo, Aleluya, porque cuanto te aconsejo, que Aleluya, es el don de Dios, que está en ti, por la posición de mis manos, porque no me, no ha dado Dios, oye, me no ha dado Dios, espíritu de cobertía, Aleluya, sino la cual es la cual es la cual es la cual es la cual, Aleluya, aquí no es la cual es la cual es la cual, antes era los huevos para el mundo, ahora también somos huevos para Cristo, Aleluya, Santo eres, aquí no es la cual es la cual, aquí no es la cual es la cual, aquí no es la cual es la cual, aquí no es valiente, si quiere ir por allá arriba, tiene que ser valiente, no me avergüenzo del Evangelio, Aleluya, como decir el marito, no me avergüenzo, Aleluya, del Evangelio, porque es poder de Dios, no me avergüenzo en la escuela, no me avergüenzo en... Aleluya, por la cara que no se avergüenze, Aleluya, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, Aleluya, por cuantos consejos, que a mi mentón de fuego, que ayer entranaba, no me avergüenzo, Aleluya, porque lo que me dio, Jesucristo, no me lo dio el mundo, Aleluya, porque la palabra dice que, que la paz, si Dios me ha dado, mi paz se doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy, no se culpe nuestros corazones, ni tenga su miedo, el mundo si te puede dar paz, pero una paz, pasajera, Aleluya, es una paz, te mentira, Aleluya, cuando se va la nota, Aleluya, cuando se va eso, Aleluya, vuelve la tristeza, vuelve la crisis, vuelve el problema, pero Cristo, la paz de Cristo es permanente, la paz de Cristo, Aleluya, dura por siempre, la paz de Cristo, Aleluya, esa es la que no te falla, el amigo te falla, pero Cristo jamás lo hará, Aleluya, 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 esto es bueno, y dice Aleluya, por tanto, no te avergüenze, le da el testimonio, de mí, de Jesucristo, no te avergüenze, le da el testimonio, Dios hizo algo en ti, dice que este evangelio, será predicado por testimonio, no te avergüenze, no te avergüenze de cómo tú eras alta, nada, no te avergüenze de donde Dios te sacó, nada, no te avergüenze de las testimonio, nada, yo no me avergüenzo de decir que Dios me sacó de la brota, yo no me avergüenzo de decir que Dios me sacó del julgo, no me avergüenzo porque es poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, nada, no me avergüenzo porque es por el de Dios, si me avergüezo de Cristo, allá encima Dios se va a ver con ser de mi, arapa, con eso no me avergüezo de Jesucristo, arapa Pablo Pérez y dice yo y estoy preso, pero la verdad la palabra no está presa, aleluya alma mía, arapa Dios, el mundo pasará, pero mi palabra siempre estará ahí, que lindo que la palabra no la está presa no está presa, aleluya aleluya, en donde hay libertad ahí está el Espíritu de Bilobá poderoso de Bilobá y llévate el bendicio, el Espíritu Santo de Dios por traerlo para el cuenso, da testimonio un soldado de Jesucristo da testimonio, un soldado de Jesucristo, no se contamina con las cosas del mundo, arapa, aleluya un soldado de Jesucristo, aleluya no, no, no comete flores, arapa aleluya, un soldado de Jesucristo él mismo, aleluya, cuando él herida, él mismo se restaura él dice, espérate, Dios, tú, mi hilda me voy a meter en ayuno me voy a meter en mi hilda porque yo mismo me voy a testar porque soy un soldado de Jesucristo poderoso, tú eres y yo va oye, mi joven tú sabes lo que Dios hace cuando tú llegas a Cristo aleluya, tú quieres ver lo que Dios hace cuando tú llegas a Cristo esa ropa, mira, empieza primeramente, a quitarnos esa ropa vieja empieza a la bala, mira, aleluya empieza, tú llegas a Cristo y empieza, esa ropa de pecado poderoso tú eres esas ropas que apestaba a Timothy poderoso tú eres esas ropas, delincuentes, aleluya esas ropas, aleluya empieza a quitarme un... oh empieza a llevar yo siendo el rumbo empieza a quitarte estas ropas empieza a quitarte la ropa de pecado empieza a quitarte la maldición empieza a quitarte el olor empieza a quitarte ese dolor empieza a quitarte todo empieza a quitarte todo y tú sabes lo que te hace El me hace un soldado de Cristo El me hace un soldado de Cristo ¿Cuántos son soldados de Cristo? Ay, Dios mío, Dios mío, me hice un soldado Un soldado Soy soldado de Cristo Mirando a vergüenza Te llame el tigón Porque no la 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 Si no la suelta por la la Levanta tu mano y la 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 Oye, que me descubrientes a Cristo Te vuelvo una guerrera, te vuelvo un guerrero Que te quito a hacerte a Cristo Aleluya, te vuelve un Aleluya, el ejército de Dios Aleluya, Dios mío, que me ha querido esto Antes no era guerrero Antes perdía Antes no ganaba la tierra Ahora, todo recuerdo el Cristo que me falta Recibado Ahora yo me hago Ahora vivo victorioso Ahora tengo mis parolias Que lo sepa, Satanás Que todavía sigo de pie Que lo sepa El vecino que todavía Cuánto quiere dar tiempo A mí me dieron tiempo Este le dio dos meses Este le dio una semana Pero mírame, diablo Fui para cuatro años Aleluya, estoy de pie Aleluya Por encima de lo que sea Voy a llegar a la guerra prometida Aleluya Aleluya ¡Gloria, bro! ¡Gloria, bro! ¡Gloria, bro! ¡Gloria, bro! ¡Gloria, bro! Siempre me he comentado en la hora Aleluya Y un día Estaba en el desierto Y empezó a ver Aleluya La salsa Aleluya Que al día Pero no se consumía Él dijo Iré y veré Cuál es esa gran Esa gran visión Que estoy viendo Porque esa salsa Óyeme En un desierto En un desierto Al día Y no se consumía Aleluya Y cuando voy para allá Aleluya 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 Dejame lo que me interesa En un desierto Esa salsa Lo que me llamó la atención es Que la salsa al día Y no se consumía Tú sabes que tú Le estás llamando la atención A los demonios El diablo Está diciendo Óyeme Esta joven Que está en un desierto Este hombre Este joven Que está en un desierto Pero está en un desierto Pero está en un desierto Si me fue lo contento Y no se consumen Aleluya Pero ven acá Si le tiré todo Si le tiré por el sentimiento Si le tiré por el corazón Pero todavía la voz Pero todavía te aprendía Todavía te aprendía Vamos Vamos Un desierto Vamos Un desierto Pero sigo en un desierto Dile Dile que está en un desierto Pero estoy prendido En el desierto Pero estoy Al diablo En el desierto Pero vengan una alabanza En el desierto Pero todavía estoy De pie En el desierto 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 Uhhh Hay gente que está en el desierto Espera Está prendido Oye pastor Está en el desierto Pero está prendido Uhhh Está prendido Cuando son luz Ay Dios mío Dios mío Para el lado Para el lado Para el lado Para el lado ¿Está en el desierto? Ellos mío Una Exacto Neo Yo sigo Pero sigo prendido Uhhh Ahí Que lindo Qué lindo Estás desiertos Los jóvenes Pás Que el enemigo Dice Ahora es que se rinde Ahora está sequita Pero se equivoca Porque mira, todavía... ¿A mí ven dónde fue con que allí me dije ahí? En la desierta, ¿vímanos? Allí es que se aprueban los adoradores. En la prueba del desierta, ¿vímanos? Había el fuego, allí es que se estaba lo que son de verdad, lo que son su hermano de Jesucristo. En la prueba de Jaqueúña. En el desierta, la soledad. En la transversa. Ahí, todavía estoy ardiendo. Nada malo. Oye, pero me interesa algo. Que ahí yo de hambre. Y me dice, espérate, no te acerques porque esta mierda salta nada. ¡Cuídate! De la que duerme contigo. Aleluya. ¿Y tú sabes lo que está hablando ahí? Está hablando, aleluya, desde la carne. Aleluya, la que te hace la guerra. Los pensamientos, aleluya. Como yo a mí y como yo abro. Aleluya, Dios nos entregó a nosotros un enemigo que está vencido. Está derrotado. El enemigo que tú tienes que vencer, él es tú mismo. Es la carne, los pensamientos. Aleluya. En Gálatas dice que hay una lucha contra la carne y el espíritu. El espíritu quiere buscar que siempre la carne se levante. Dice, no. No, tú no vas para la iglesia. No. Tú no vas para el ayuno. No. Tú no vas para mi hija. No. Tú te vas a quedar viendo. Aleluya. Esa porquería de farmacur. Aleluya. Que la gente, aleluya. Dejan ir al culto para ver eso. Aleluya. Aleluya. Es una lucha contra la carne. Aleluya. El espíritu te dice. Vamos a orar. Déjate en el cuarto. Pero no. Quédate viendo la novenza. Ay, 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 ay. Quédate viendo la película. Quédate en Facebook. Aleluya. Quédate en tu asap. Aleluya. Esa guerra. La vamos a acabar hoy. Esa guerra. Un soldado de Jesucristo. Aleluya. No pierde el tiempo. Un soldado. Aleluya. Aprovecha bien el tiempo. Porque los días son malos. Serán acordados. Un soldado de Jesucristo. Aprovecha todo el tiempo. Para hablar de Cristo. Por Facebook. Aleluya. Para postear cosas de Cristo. Dame. Un soldado no pierde el tiempo. Aprovecha el tiempo. Un soldado está pendiente. Un soldado no vuelve. Si no solamente descansa. Un soldado. Aleluya. Siempre está con la espada. Pendiente. Aleluya. Al enemigo. Que está como león rugiente. Buscando a quien devorar. El enemigo quiere destruir tu familia. El enemigo nos respeta. Adultos. No respeta niños. No respeta jóvenes. No respeta nada. Él solamente sabe. Que le queda poco tiempo. Y está como león rugiente. Buscando a quien devorar. Si te descuida. ¡Pum! Aleluya. Te da el golpe. Y te lo quiero. No podemos descuidarnos. Un soldado no se descuida nada. ¡Adiós! 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 Estudiando yo. Aleluya. Me interesa. Un soldado que fue fiel al rey. ¡Adiós! 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 Él cometió lo que cometió. Y se dio cuenta. ¡Adiós! 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 Llamó a Urias. Y le dijo a Urias. Lo envuelvió. Le dio de beber. Le dio de comer. Y le dijo. Ahora descienda tu casa. Pero Urias. No descendió a la casa. Urias se quedó en las puertas del templo. Urias era un soldado. Él no descendió. Al otro día la abrió llama. Y le dice. ¿Por qué no descendiste? ¿Por qué no te fuiste? Y tú sabes lo que dijo Urias. Que me impactó mucho. Dijo. Acaso. Yo voy a tener descanso. Yo voy para mi casa. Yo voy a cortarme allí en el sofá. Yo voy a estar allí. Sabiendo. Que el arco de Dios está afuera. Aleluya. Que mi gente. Mis compañeros están en guerra. Que mis compañeros están en el campo de batalla. Y yo. Voy a descansar. Y voy a estar tranquilo. Sabiendo. Que estamos en guerra. Sabiendo que estamos en crisis. Aleluya. No. No. Yo me quedo aquí. Yo vuelvo en el piso. Yo no soy más listo que nadie. Me interesa algo que yo me ministraba. Hay gente cuando el pastor dice. Vamos a vigilar. Es dos o tres guerreros. Vigilando. Mientras los otros están durmiendo. Viendo. Que venís hoy. Que gracias soldado. Que deja el compañero solo. Nada. Que gracias soldado. Que mientras estamos en guerra. Aleluya. Deja a su compañero en guerra. Y observar como si nada. Estuviera pasando. Mira. Tu guerra es mi guerra. Mi guerra es tu guerra. Vamos a pelear aquí dos ritos. Vamos a meter manos dos ritos. Porque aquí estamos peleando con un suelo metido. Que se llama Satanás. Que se llama. Ay. Que nos lleva el mal de los ríos. Mi amas. Mi alma de bendito. Espíritu Santo. Amigo. Un buen soldado no deja a su amigo. Un buen soldado no deja a su amigo. Estás como él en todo tiempo. Y en todo momento. Perdiando esta patacha. Un buen soldado de Jesucristo. Le cacha en los puentes. Un buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Es aquel que hace como Nacén. Poner su corazón. No contaminarse. Con la comida del rey. Oye mi joven. No te contamines con las cosas del mundo. Mantente firme. Parados en la brecha. Aleluya, peleando por tu casa Peleando por el ministerio Peleando por el llamado Peleando, peleando, peleando Porque no es peleando No es peleando, Aleluya Aleluya, hoy en día quiere el ministerio Pero no quiere pagar el precio, nada Primeramente hay que pagar el precio, Aleluya Para después, Aleluya, tener recompensa Porque esto no es de la noche o de la mañana, nada Dios te daba, Dios te escoge Pero un soldado se prepara Para después ir a la guerra, nada Un soldado, Aleluya Tiene que saber usar Óyeme, un soldado le enseñan a leer el mapa Y las estrategias Un soldado tiene que leer la Biblia Y saberla, y conocerla Aleluya, la batalla en día Tenemos soldados sin cobertura Soldados sin armadura Por eso que Jesús dice El vestido de toda armadura de Dios Que tenemos que tener esa armadura puesta Para poder apagar el soldado de sueldo Que son como de sueldo del marido Que ejemplan a tu mente Para que peques, Aleluya Pero si tienes esa armadura Bien puesta, Aleluya Te aseguro que vas a apagar Esos soldados de fuego Que el enemigo está tirando para tu mente Por eso que en mi formación Yo le digo al Señor Haz con mi mente a mí Todo pensamiento cautivo Lo llevo a la bendición Listo a nada Todo pensamiento Aleluya De la fortaleza Porque nuestras almas No son carnades Si no poderosos es el Dios Para destrucción de fortaleza Aunque andamos en esta carne Pero no meditamos según en ella Si no en el espíritu Aleluya Ay querido Darle una plaza Ay querido Dios Poderoso Tú eres Dios Aleluya Y Pablo Lo sigue motivando En primera de Timoteo Si no se dice Perea la buena batalla De la fecha de mano A la vida eterna A la cual Así mismo fuiste llamado Habiendo hecho La buena promoción Delante de muchos testigos Dile Perea la buena batalla Porque es buena No es mala Esta batalla Vale la pena pelear Esta batalla Aleluya Vale la pena pelear Dios Aleluya Aleluya A través de Pablo Estamos preparando a Timoteo Aleluya Porque Timoteo Aleluya Iba a ser un guerrero En Efeso Aleluya Le decía En el capítulo 4 Le decía Pero cuídate que viene Hombre amador De a sí mismo Hombre Aleluya Piedoso Hombre Aleluya Que van a querer morir Aleluya A la montacilla Lama Con eso que Dios Está levantando Una juventud Aleluya Una juventud nueva Pero le dicen Ten cuidado Con esos lobos Que se visten de ovejas Porque sanará Él un hombre Pero se viste Le abre de luz Aleluya Ten cuidado De esa gente Que te quieren confundir Aleluya Ten cuidado Aleluya De esos hombres Le decía Pablo Ten cuidado Aleluya Oye Timoteo Era joven Pero era pastora Lama Timoteo era joven Pero Aleluya Era un guerrero Lama Timoteo era joven Pero era un soldado Aleluya No importa Aleluya Para Dios Ni que era imposible Dios hace como él quiera Dios levanta a quien quiere Dios usa a quien quiere Aleluya Pero me llama En Efesos Aleluya Efesos Aleluya Ahí estaba Timoteo Aleluya Pastoreando Sin iglesia Aleluya Pero algo que me impactó Y me puse En 30 datas Esto lo que está pasando Mucho Yo sé que aquí no va a haber mucho Amén Esto está pasando Mucho dentro de la iglesia En Capocaris Dice Pero tengo una cosa Contra ti Aleluya Me has dejado Tu primer amor Aleluya Ay Dios La gente me ha dejado Su primer amor Ay Dios mío Dios me ha llegado Y dice Pero aguérdate Aguérdate Se me habla Que si al principio Aguérdate Aleluya Como eras antes Aleluya Cuanta gente hoy en día Que no sienten pasión Por el Evangelio Cuanta gente hoy en día Su primer amor se le fue Cuanta gente hoy en día Ya no tiene amor Para hablarle a otro De la palabra del Señor Cuanta gente hoy en día Ese amor se le apagó Ese fuego Se le apagó Con eso que Pablo Me decía Amigo Teo Alive el fuego En ti Abrir el don de ti Oiga Oiga la noche Que aquí aviso Aleluya Para ese fuego Aleluya Encenderlo Encenderlo Aleluya Alábalo Y si puede 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 Dios Que siguen diciendo La palabra de Dios Aleluya Segunda de Timoteo 4 Versículo 5 Dice Pero tú Sobre el todo Soporta las aflicciones Haz obra De Margarita Y cumple Con tu llamado Aleluya Hay que soportar las aflicciones Muchas son las aflicciones De juntos Pero de todas ellas De mi gracia Más Alaba En el mundo Tendré aflicción Pero confiar en mí Yo no he sido El mundo Tenemos alguien Que venció la muerte Tenemos alguien Que venció el mundo Tenemos alguien Que para él No hay nada imposible Si te pones La mano del Señor Si te pones En la mano de él Y te cumple Con tu llamado Tú verás Lo que Dios Dará en tu vida Tú verás Lo que Dios Aleluya Dará en tu familia Hay que cumplir Con el llamado Hay que cumplir Con el ministerio Hay que cumplir Hay que hacer Obra de Margarita Obra de Margarita En la calle En la escuela En donde quiera Que esté Hablando Mira Cristo te llama El que me cambió Te cambia El que me transformó Te transforma El que rompió Mis caderas También lo puede hacer Contigo Hay lucha El que me libertó El que me dio paz El que me dio alegría El que me dio gozo El que me levantó Del polvo Del pozo De la desesperación No puede hacer contigo Hay gente Que ya no está predicando Hay gente Que ya El enemigo Le puso un chip Hay lucha Nada Hay gente Que llega Ay El fuego Esa pasión Se la ha ido Pero mira No sé Que Dios hizo Para que vuelva A tener pasión Por Dios Y almas Te bendice Espíritu Santo Un buen soldado De Jesucristo Perea hasta el final Un buen soldado De Jesucristo Empieza a ir Que no lo dejas a mitad Si no que no te explicas Un buen soldado Alguien Amado el Señor Un buen soldado Yo no sé Cuantos son soldados Aquí Pero un buen soldado Aleluya Damos el todo Con el Evangelio Un buen soldado De Jesucristo Perea Perea Hasta el final Por su familia No se rime Perea Aleluya Por su ministerio Perea Ay Dios mío Dios mío Jesús de Nazaret Mi alma Te bendice Espíritu Santo De Dios Mi alma Te glorifica María Amado Dios mío Dios mío Oye Segunda de Timoteo Pablo Le sigue motivando Timoteo En 421 Dice Huye También de las pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe El amor Y la paz Con lo que De corazón limpio Aleluya Invoca al Señor No te jude con aquellas personas Que tienen corazón sucio Aleluya No te contamines Aleluya Si no Si él Huye de esa gente Aleluya Huye 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 de eso Aleluya Si tienes un amigo En la escuela Te luchas Oye Oye Dice que el agua Y la gente No mezclan El agua La luz Con las tinieblas Tampoco Al agua Si tía Huye 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 Yo también Dice Huye Huye De esa gente Alá Huye 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 De las conversaciones Que no edifica Huye Porque las malas conversaciones Con rompen las buenas costumbres Huye Es huyendo Huye 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 De eso Huye Cuidando lo que Está viendo Huye 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 Es huyendo Es huyendo Ay Dios mío Y lo más Huye De lo que No la verdad Dios O es huyendo Huye Huye De lo que Están viendo No te Corrompo No te Gañes Poderoso Tú eres Y lo más Mi alma Te bendice Huye Oye Dios se me quedó Huye Huye Oye Escapo por tu Huye 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 ¿Cómo descuidaremos Una salvación De al grande Huye Oye Es huyendo Yo no sé A quién Dios te está hablando Es huyendo Dios te dice Huye 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 Oye Tú sabes A quién Te le estoy hablando Y Dios te dice Huye Es huyendo Escapa Hay peligro En ese lugar Hay peligro Aleluya Con esa gente Huye Huye Es huyendo Huye 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 Aleluya Miguel Matriador Espíritu Santo De Dios Hay gente que tiene que huir Gloria Gloria Huye 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 Gracias. 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 Gracias.